A esta hora me conecto con ustedes, amigos de TV Venezuela y Vigo Play, desde el Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, donde se encuentra realizando una asamblea para decidir si van a seguir el llamado a paro nacional. Me encuentro con una de las licenciadas que nos va a dar su testimonio acerca de la situación que están viviendo actualmente. Buenos días, mi nombre es Solales y se llama María Perdomo, pertenezco a una institución del Seguro Social. Nos estamos uniendo, el Estado Carabobo se está uniendo al paro que está convocando el Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, porque las necesidades de todos los gremios es la misma. Estamos protestando por un salario justo, una dignificación como seres humanos y como profesionales que somos. Somos profesionales de la salud y no podemos aportar salud si nosotros no la tenemos. Con estos sueldos, ustedes me dirán, ¿quién puede tener salud? Por otro lado, nos estamos uniendo al paro, pero no vayan a pensar que el paro es no ir a trabajar, todo lo contrario, vamos a hacer acciones de calle, acciones de protesta para ser tomados en cuenta, para que vean que el profesional de enfermería vale y es una persona, ahorita estamos indignificadas salarialmente. Entonces, por favor, nos abocamos para que el paro en Carabobo también se respete. Esta es la información por ahora que podemos recaudar desde el centro de Venezuela. Aproximadamente 80 enfermeras estuvieron el día de hoy en la asamblea para esta convocatoria al llamado o no a paro. Desde aquí, retorno al contacto a los estudios, informó Jessica Reyes.